El muro de Berlín Hace 20 años, el 9 de noviembre de 1989, ante los ojos del mundo, una multitud derribaba el muro de Berlín. Como consecuencia de los acuerdos firmados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en los que se repartieron el territorio germano en 1945, Alemania quedó dividida, transformándose en el escenario de la contienda entre los dos grandes protagonistas de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. El territorio oriental, liberado del nazismo por las tropas soviéticas, quedó integrado a la Unión de Repúblicas Socialistas, adoptando el nombre de República Democrática Alemana. La parte occidental, controlada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se denominó República Federal Alemana. Aunque se encontraba dentro de los límites otorgados a Moscú, la ex capital germana fue partida en dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental. En la década siguiente, la tensión entre la porción capitalista, exultante y próspera, y la socialista, con su economía centralmente planificada, se fue agudizando. Cada día, 53.000 alemanes del este viajaban a Berlín Occidental a trabajar. Muchos no regresaban. Hacia 1961, unos 3 millones y medio de alemanes del este habían abandonado el bloque socialista. Alarmadas por la progresiva oleada de emigrantes, en agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática cerraron la frontera y materializaron la separación con la construcción de un muro de 156 kilómetros que aislaba por completo a Berlín Occidental. Su estructura fue reforzándose con el tiempo y en su última etapa, consistió en una formidable pared de bloques de cemento y hormigón que se elevaban hasta una altura de 3 metros y medio, protegida con un alambre de púas y vigilada por más de 100 torres de observación. A pesar de sus dimensiones, la muralla no fue obstáculo para que muchos ciudadanos del este trataran de cruzarla. Unos 5.000 lograron escapar, miles fueron arrestados en el intento y entre 150 y 200 personas murieron bajo las balas de los guardias que tenían orden de disparar a matar. Símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín partió al mundo en dos sistemas antagónicos e irreconciliables, capitalismo y socialismo. Washington versus Moscú. Vietnam, Corea del Norte, Cuba y las carreras armamentistas, científica y espacial fueron sus corolarios. El muro ya no podía contener el descontento social. La oposición fue tomando forma a través de organizaciones sociales y partidarias que movilizaban a la población y a los políticos. Manifestaciones masivas y pacíficas como las de Leipzig y Dresden o en el mismo Berlín Oriental reclamaban reformas y elecciones libres. Consciente de lo inevitable, el líder soviético Mikhail Gorbachev impidió que los dirigentes de Alemania Oriental reprimieran a los manifestantes. Desde 1985, el presidente ruso había comenzado a implementar en su país la perestroika y la glasnot, políticas de apertura que produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales. El diálogo con Occidente y el impulso a la libertad de expresión convergieron en los movimientos pacíficos de protesta que corrieron como reguero de pólvora por todo el bloque soviético. He sido informado de que hoy ha sido emitido un comunicado, probablemente ya lo tengan, según el cual se autorizan los desplazamientos a países extranjeros sin condiciones preliminares de ningún tipo respecto a los motivos del viaje. Las peticiones serán aprobadas sin retrasos. La gente que abandona el país podrá salir por cualquiera de las fronteras de Alemania Oriental con la República Federal Alemana. ¿Incluye eso también a Berlín Occidental? Sí, sí, se puede salir desde Alemania Oriental a Alemania Occidental o a Berlín Occidental. ¿Y cuándo entra en vigor? Pues por lo que yo sé entra en vigor inmediatamente. La respuesta impensada del vocero del gobierno de la República Democrática Alemana Günther Schabowski pronunciada cerca de las 7 de la tarde del 9 de noviembre de 1989 dio inicio a uno de los acontecimientos clave del siglo XX La caída del muro de Berlín Horas después de que las palabras del funcionario abrieran las puertas hacia Occidente una multitud cruzó la frontera hacia el Berlín Democrático con picos y palas sin que se derramara una sola gota de sangre otros cientos de miles de ciudadanos derribaron palmo a palmo esa barrera hasta entonces infranqueable. Minutos antes de la medianoche una avalancha humana festejaba la caída del muro ante la sorprendida mirada del mundo El 9 de noviembre de 1989 fue el comienzo del proceso de la reunificación alemana profundamente marcado por la decadencia del Estado Socialista la apertura hacia el capitalismo y la democracia y el inminente desmembramiento de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este La caída del muro tuvo un efecto de dimensiones políticas mundiales puso fin al mundo bipolar que signó la historia durante cuatro décadas Un nuevo orden internacional unipolar caracterizado por el modelo estadounidense de democracia y economía de mercado se impuso como el ideal global A partir de entonces el poderío militar de Washington pudo mostrarse en toda su magnitud con la guerra del Golfo como primera manifestación explícita de esa supremacía Sin embargo la hegemonía capitalista no fue responsable de la debacle del comunismo y la desgregación a veces cruenta de las repúblicas soviéticas Un Estado anquilosado la falta de incentivos laborales y los limitados derechos civiles terminaron con el socialismo real en su versión soviética Paradójicamente las mayores libertades políticas en los países del Este no trajeron aparejadas una mejor calidad de vida para la mayor parte de sus habitantes La falta de oportunidades el desempleo el crimen organizado la corrupción y una profunda desigualdad social irrumpieron en su realidad cotidiana Aún hoy en la ex Alemania oriental existe la Hostalguie la nostalgia por algunos de los beneficios del socialismo el acceso indiscriminado a la cultura y a la educación la vivienda propia y la seguridad ciudadana 20 años después de la caída del muro Alemania es una sola es la tercera economía del mundo y la primera de Europa de aquel símbolo el muro de Berlín quedan unos pocos vestigios de sus consecuencias muchos de la vida ¡Gracias! Gracias.